Hola, soy Ros García en tu columna cultural. En esta ruta de Mitla también se encuentra Yagul, sitio arqueológico que tuvo su apogeo en el año 800 después de Cristo. Cuenta con el juego de pelota más grande de la región y con el segundo juego de pelota más grande en Mesoamérica, el primero es el de Chichen Itzá. La ocupación de Yagul comienza a partir de la época de Monte Albán I, que es 500 antes de Cristo. Floreció como centro urbano tras la decadencia de Monte Albán en los 800 años después de Cristo. La zona arqueológica de Yagul no es tan conocida como Mitla o Monte Albán, pero resulta sumamente interesante ser visitada. A 40 kilómetros de la ciudad de Oaxaca se encuentra San Pablo Villa de Mitla, un pueblo que es conocido por sus hábiles artesanos, por sus imponentes monumentos prehispánicos y uno de los principales atractivos turísticos de Oaxaca. Mitla, este antiguo centro ceremonial zapoteco, cuyo nombre de origen significa lugar de los muertos o inframundo, mientras que en zapoteco se llama Leobá, que significa lugar de encierros. Floreció entre los años 750 y 1521 después de Cristo. Es reconocido por la armonía de sus edificios y por las proporciones de sus patios que resaltan su extraordinaria decoración en las grecas de sus muros. A la caída de Monte Albán, hacia 750 después de Cristo, Mitla fue una de las ciudades en las que se concentró el poder político y religioso de los zapotecas de los valles centrales hasta la llegada de los españoles. Su auge tuvo lugar en la llamada época quinta de Monte Albán, 1.000 a 1.500 después de Cristo. La ciudad fue un centro religioso y militar que aglutinaba a muchas de las comunidades situadas al este del Valle de Oaxaca. Se caracteriza por sus construcciones ornamentadas con mosaicos de grecas de un mismo tipo en las fachadas de sus edificios y en la distribución espacial de los conjuntos que es distinta a la del resto de la arquitectura de Valle de Oaxaca, pero con variaciones estilísticas por las tumbas cruciformes que se han encontrado bajo los palacios, en las cuales seguramente se enterraron a grandes personajes y sacerdotes. En el trayecto a Mitla se pueden visitar las zonas arqueológicas de Dainzú y Lambiteco también. Programa tu viaje para visitarles. Nos vemos próximamente. Gracias. 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 Gracias.